Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de abscesos prostáticos. Un absceso prostático es una acumulación de pus en la próstata. Generalmente causada por alguna infección. Una infección quizá bacteriana, que es la causa más común de un absceso prostático. Puede ser resultado de una prostatitis bacteriana no tratada. O de una infección que se ha extendido desde otras áreas del cuerpo. Prostatitis aguda, que es la inflamación de la próstata que puede llevar a la formación de un absceso. Si no se trata adecuadamente, recuerden que un absceso prostático es una acumulación de pus en la próstata. Claro que presenta síntomas la persona que tiene este padecimiento, como pueden ser dolor en la pelvis. Esa sensación de dolor o malestar en la parte baja del abdomen. O también puede suceder en la región perineal, o sea, la porción que está entre el ano y los genitales. Ahí puede haber dolor, puede haber malestar también, no solo en la parte baja del abdomen. Se presenta dificultad para orinar cuando la persona tiene la próstata con pus. Entonces la persona tiene dolor, tiene dificultad para orinar. También fiebre. Elevación de la temperatura corporal, esa es la fiebre. Que a menudo viene acompañada de escalofríos. Hay dolor durante la eyaculación, también se presenta. O sea, molestias al eyacular debido a la inflamación o infección también. Porque puede ser las dos cosas, o una sola, inflamación e infección. Pero generalmente se presentan los dos casos, que hay inflamación y también infección en la próstata. Por lo tanto hay dolor durante la eyaculación. Entonces habrá que tratar un padecimiento de esta índole, pues requiere aplicar distintas acciones terapéuticas en esta condición. Porque los síntomas y los signos de un absceso prostático puede variar en intensidad, pero comúnmente. Decíamos dolor en la pelvis o perineal. O sea, la parte entre los genitales y el ano se llama perineo. Entonces una región perineal. Hay dolor ahí muy intenso. Decimos de manera más sencilla, dolor o malestar en la parte baja del abdomen. Y de esta manera estamos dando a entender o comunicar que ahí está el dolor. Hay dificultad para orinar. ¿En qué consiste esta dificultad para orinar? Hay dolor cuando uno orina. Hay una necesidad urgente y frecuente de orinar. O sea, uno corriendo hacia el sanitario. Hay dificultad para comenzar a mantener el flujo de orina. Hay que hacer esfuerzo, hay que pujar. También hay una sensación, así se experimenta una sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. O sea, se queda uno como con ganas de seguir orinando, aunque ya, pues no haya más orina. También se menciona que hay dolor durante la eyoculación. Dolor o molestia durante el orgasmo. Debido a la inflamación e infección ahí en la próstata. La fiebre, o sea, la elevación de la temperatura corporal, da fiebre, pero también da escalofríos. Ambos. Hay malestar general. Aparte de malestar general, se siente mucha fatiga. Incluso llegan a presentarse náuseas o vómitos. Esto se debe al malestar general de por sí, ¿no? Pero también a qué se debe a la fiebre que esté elevada. Los signos también podemos analizarlos para entender este tipo de problemática de padecimiento. Hay hinchazón o sensibilidad en la próstata. Sí, cuando se practica un examen físico, se puede encontrar que la próstata está hinchada, sensible o está dolorosa al tacto. La fiebre también, ¿no? Y luego, pues, están los análisis de gabinete. Claro, que un análisis de orina puede mostrar signos de infección, como con la presencia de bacterias o leucocitos. Cuando es análisis de sangre, puede revelar elevación de los niveles de leucocitos. Eso también indica una, ¿qué? Infección. Hay sensación de plenitud o presión. Hay sensación de presión en la región o área pélvica, como si hubiera algo presionando desde dentro. A veces presenta la hematuria, que la hematuria es presencia de sangre en la orina. Esa es la hematuria. Pero también puede haber presencia de sangre en las heces. Aunque es menos común, también aparece. Hay dificultad para que uno se siente, para que repose. El dolor y la incomodidad pueden dificultar sentarse o permanecer en una posición durante mucho tiempo. Escalofríos. Puede acompañar la fiebre. Eso indica una respuesta más severa del cuerpo a la infección. Incluso hay signos adicionales que hay que analizar. La hiperplasia prostática aguda. O sea que en algunos casos, el absceso puede ocasionar un agrandamiento repentino y doloroso de la próstata. También me cambia mi presión arterial cuando tengo ese tipo de problema. La presión arterial puede aumentar debido a la fiebre y la respuesta inflamatoria del cuerpo. Hay edema, o sea hinchazón o inflamación, en el área alrededor de los genitales o del perineo. Hay dificultad para vaciar la vejiga. Una sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Incluso recién después de orinar. Entonces pues tenemos que atender esta situación porque es bastante incómoda y bastante postrante. Causas. Repitamos que son las causas. Si no nos hacemos bien la formulación, hay que pasar a la estrategia primero antes que ir a la formulación. Y antes de la formulación, como paso intermedio, tenemos que ir anexando a la formulación las acciones terapéuticas que requiere la estrategia. Bueno, hay infección bacteriana. Por lo tanto, plantas antibacteriales hay que ir las agregando. Porque una infección de próstata, una infección bacteriana de próstata puede evolucionar hacia un absceso si no estamos tratando adecuadamente. Puede haber una infección ascendente, o sea que sube. Bacterias del tracto urinario que ascienden hacia la próstata es otra causa. A veces se trata de prostatitis aguda, o sea una inflamación súbita de la próstata que puede progresar a un absceso si no controla la infección. A veces hay infección posoperatoria. Después de un procedimiento quirúrgico en la próstata puede ocurrir una infección que lleva a la formación de un absceso. A veces son traumatismos también la causa. Lesiones o traumas. Traumas son golpes, ¿no? Lesiones o golpes en la región prostática puede predisponer a la formación de un absceso. En algunas ocasiones la persona padece de inmunodepresión, o sea personas con un sistema inmunológico comprometido, como aquellos con diabetes o VIH, pueden estar en mayor riesgo de desarrollar abscesos prostáticos, pues debido a infecciones persistentes severas. También hay que tener cuidado con las infecciones de transmisión sexual. Infecciones como la gonorrea o la clamidia pueden contribuir a la formación de abscesos prostáticos si la infección se disemina. A veces hay procedimientos invasivos en el tracto urinario o la próstata, como una biopsia prostática, ¿no? El mismo procedimiento puede introducir bacterias que provocan la infección que resulta en un absceso. Puede ser una infección crónica no tratada también como causa. Esas infecciones crónicas de la próstata o del tracto urinario pueden progresar y formar abscesos si no se manejan adecuadamente. La aparición de fístulas, otra causa. Fístulas entre la próstata y otras estructuras, como por ejemplo el recto, pueden permitir la entrada de bacterias y provocar la infección que va a resultar en un absceso. La fístula es como un canal, como un tubito que comunica dos áreas en la cual en este caso el recto va hacia la próstata y bueno, pues se infecta, por supuesto. Puede haber infección de otras glándulas prostáticas. Sí, tenemos más glándulas prostáticas que se encuentran cerca de la próstata. Se pueden extender y causar un absceso prostático. En algunas ocasiones la causa es una infección sistémica. Infecciones graves en otras partes del cuerpo que se diseminan a la próstata, especialmente en personas con condiciones debilitantes o inmunosopresoras también. Esas personas padecen continuamente de infecciones sistémicas. Hay que estar muy al pendiente porque el padecimiento con su presencia sin resolverse causa deterioros. Está con nosotros, por suerte, Verónica Félix. Los abscesos, pues vemos que los abscesos prostáticos pues pueden tener también pues varias infecciones. Entre ellas también se pueden desencadenar pues estas bacterias como los estafilococos que bueno, pues pueden afectar mucho a las vías urinarias. Es muy frecuente en las personas que son adultos mayores, como bien ya lo escuchábamos también en pacientes que tienen diabetes, en pacientes que tienen el sistema inmune también muy bajo y que bueno, pues se debe de llevar un tratamiento adecuado, una terapia a base de plantas que en este caso, que es lo que manejamos, que podemos ocupar para que los pacientes pues puedan llegar a atenderse este tipo de padecimientos. Entonces, este tipo de complicaciones pues puede afectar a todas las vías urinarias. como es la uretra, puede también pues inflamar también la próstata y también causar pues infertilidad y ya con un caso crónico, pues ya también una sepsis, que bueno, pues puede afectar a todas las vías urinarias. Bueno, esto es lo que puede ayudar a desencadenar todo este tipo de padecimientos y asimismo también pues pueden estar utilizando pues ya tratamientos para evitar a que estos abscesos prostáticos pues tengan complicaciones y puedan afectarse para que al mismo tiempo, bueno, pues tengan un buen tratamiento para esto mismo. Se debe de sospechar también de esa presencia cuando se tiene pues ya muchos síntomas, por ejemplo, cuando se tiene ya una urgencia urinaria, cuando también al momento de sentarse pues hay mucho dolor, también hay que estar haciéndose pues muchos estudios para que, bueno, pues se tenga ya esta conclusión si en dado caso de que ya se tenga pues todos estos síntomas. Se deben de hacer muchos estudios también para que ayuden a atender este tipo de padecimientos, ya en el caso de que se tenga para que no tengan una complicación cada vez peor. Y bueno, al mismo tiempo para que pues ya la persona tenga pues ya una buena salud, Rodrigo. Bien, ahora sí, vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos, estamos platicando de que si uno no tiene los padecimientos, pues causar estos padecimientos, estas enfermedades, deterioros, o sea, afectaciones, daños en el organismo. En el caso de lo que estamos platicando el día de hoy, que es un absceso prostático, también puede causar varios deterioros en la salud o en el bienestar general del paciente. Por ejemplo, le va a provocar dificultades urinarias, obstrucciones, puede llevar a problemas como retención de orina, dificultad para iniciar o mantener el flujo de orina, esa sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Casos más severos también puede provocar incontinencia urinaria, o sea, cuando la persona tiene pérdida involuntaria de orina, o sea, se le escapa, sí, son escapes de orina que la persona no puede controlar. El dolor, pues, se cronifica, es el dolor pélvico, es el dolor persistente en la pelvis y también en la región perinal o perineal, entre el ano y los genitales, ahí hay dolor en esa parte muy intenso, muy fuerte. Eso ya afecta la calidad de vida e incluso, pues, la capacidad para realizar mis actividades diarias. Se presenta dolor durante la eyoculación, puede causar molestias durante el acto sexual, incluso sangrados. La fiebre, ¿no?, también intensa, fuerte, con escalofríos, con malestar general. Eso disminuye la energía, sí, nos postran, nos incomodan, nos hace que dejemos de estar activos. En casos ya muy severos puede provocar una complicación sistémica como la sepsis. La sepsis es una infección severa que puede diseminarse a través del cuerpo. Una infección fuerte, severa, se disemina a través del cuerpo, provoca una respuesta inflamatoria generalizada, pero eso es potencialmente peligroso para la vida. Puede presentarse complicaciones a largo plazo, que le llamamos una fibrosis, una cicatrización, porque entonces empieza a formarse tejido cicatricial, tejido duro, como piedra. Puede llevar a problemas o unidades persistentes o a una disfunción sexual. Sí, una disfunción sexual, o sea, problemas en la función sexual y la calidad de las relaciones sexuales, pues debido a que hay dolor, hay malestar. Sí, impacta en la salud en general. Este tipo de infecciones fuertes, ¿no? Provoca una fatiga crónica, porque la combinación de dolor, fiebre y malestar pueden causar un cansancio persistente. Incluso puede afectar la salud mental. Incluso también puede afectar la salud emocional del paciente. Así es de que tenemos que atenderlo para que no haya, ¿qué? Deterioros, que no haya daños. Está con nosotros, por suerte, Verónica Félix. La conocemos, es una destacada experta en herboleya medicinal. Lleva más de 15 años de experiencia en el campo. Comprende bien las propiedades terapéuticas de las plantas. Y eso le permite ofrecer soluciones naturales y efectivas para una amplia gama de enfermedades, de condiciones. Está con nosotros, que nos platique. Adelante, la aprovechamos. Bienvenida. Adelante, te escucho. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues como estamos escuchando, pues el absceso prostático, pues es un padecimiento que es muy poco frecuente hoy en día, pues porque ya hay muchos antibióticos de amplio espectro. Y bueno, también que pues ayuda bastante para cuando se tiene este tipo de padecimientos. Pero pues hay algunas afectaciones que se pueden dar cuando son unos antibióticos muy fuertes y que en ocasiones pues no con eso nos sirve para atender este tipo de infecciones. Entonces, en herbolaria podemos encontrar pues muchas plantas que son todavía mejores y que no afectan para nada la microbiota que ya tenemos. Porque bueno, pues un antibiótico pues va a barrer siempre con todas las bacterias, inclusive hasta las buenas que nos protegen en nuestro organismo. Pero con las plantas pues no sucede eso. Atiende el padecimiento, la infección sobre todo. Y también pues tiene muchos otros sustancias que nos puede ayudar bastante para atender pues no nada más un síntoma, sino varios síntomas. Y entre ellos pues una planta que se ha utilizado ya desde hace mucho tiempo y que al momento de decir, bueno, esta planta nos va a ayudar bastante, pues hay muchas personas que bueno, dicen, ah, bueno, ¿cómo esta planta nos va a ayudar? Pues sí, fíjese que sí. En este caso de la planta que le estoy hablando pues es de la manzanilla, pero la parte que vamos a ocupar pues es el polen, que es de donde vamos a tener pues estos, con estos síntomas que ya se tiene, pues atender los padecimientos también al mismo tiempo. Fíjese que la manzanilla polen pues tiene pues estos componentes que son antiinflamatorios, son antisépticos, ya que esto le va a dar una planta que sea pues excelente para atender este tipo de afectaciones, como en el caso del absceso prostático, que al momento de estarlo tomando pues también va a ayudar a que el paciente pues pueda sentir ese alivio y además también tratar el padecimiento. Al momento de tomarlo, bueno, pues va a ayudar también a mejorar el sistema inmune, va a ayudar por supuesto también para atender pues ya ese tipo de afecciones que se tiene en el organismo. Por eso muchas de las veces, a pesar de que es una planta muy suave en algunas cosas, porque también lo han ocupado mucho para los ojos. El polen exclusivamente es la que se ocupa, el polen de la manzanilla, para atender los ojos cuando se tiene ya abscesos. Por ejemplo, cuando se tiene este llamador suelo, al momento de que se ponen fomentos, pues es excelente, porque es uno de los mejores antiinflamatorios y antisépticos, además también antipurulentos. Cuando se tiene algún padecimiento en el cual usted tenga que drenar, porque ya está lleno de pus, algún absceso en cualquier parte del cuerpo que lo tenga, esta planta le va a ayudar bastante, que es la manzanilla polen, para tratar pues todos los síntomas, porque no solo también va a quitar la infección o va a drenar, sino también es un buen antiinflamatorio. Además también va a ayudar a quitar el dolor. Y bueno, le hace una planta excelente que puede tenerlo usted también, inclusive pues ya ahí en su casa, ¿verdad? Para cualquier persona que pueda tener alguna infección, que luego no estamos libres de infecciones, por ejemplo también alguna infección del estómago, pues hay que hacer un té de esta manzanilla polen, que exclusivamente que es lo que podemos ocupar en esta parte, para atender ese tipo de síntomas. Para el sistema digestivo es excelente. Hacer la infusión de la manzanilla polen pues va a ayudar bastante para las personas que tienen úlceras en el estómago, que tienen infecciones, que tienen mucosidad al momento de evacuar, cuando se tiene pues toda esa irritación en el esófago. Utilice esta planta que es excelente. El mismo uso que se le da como antibiótico y también como antiinflamatorio, pues les ayuda bastante para muchos padecimientos, para quitar el dolor, para desinflamar, en el caso de reumatismo es excelente. El dolor articular cuando se tiene, por ejemplo, alguna artrosis, cuando se llena de líquido, hay veces también en la rodilla, utilícelo en fomentos, es excelente también para atender ese tipo de padecimientos, para atender el dolor, para hacer también pues, esas friegas que se ocupan a veces con el aceite de manzanilla, pues ayuda bastante para atender ese tipo de síntomas en el caso de la hinchazón. Las mujeres que llegan a tener también pues ese dolor, inflamación en el ciclo menstrual, ayuda bastante que es uno de los mejores tratamientos para atender pues estos síntomas como cuando es dolor, inflamación, cuando la menstruación también pues es muy abundante, pues esto va a ayudar a que se vaya regulando el ciclo menstrual y además también atender pues este dolor que se siente y también los cólicos, pues el ciclo menstrual debe de pasar sin estar teniendo pues mucho dolor porque hay veces que ya lo toman como algo normal, pero eso no es normal, no tiene por qué estar doliendo tanto, a lo mejor un poco de inflamación, pero no el dolor siempre. Entonces, cuando se llega a tener ya este tipo de síntomas, hay que estarse tratando, o sea, no hay que dejarlo pasar, hay que atenderse con esta planta que es excelente como antibiótico, también como antioxidante, ayuda a atender el dolor, también es excelente para atender el nerviosismo, el estrés, hay muchas personas que lo toman para los nervios, ya que tiene esta propiedad de ser sedante, los pacientes que tienen insomnio, lo pueden tomar para que puedan estar durmiendo bien, para que descansen, y así mismo también pues si se tiene algún síntoma que se va desencadenando por la depresión, que no pueda dormir, que tiene palpitaciones, que tiene presión alta, porque muchas de las veces la presión alta se desencadena por muchos de estos síntomas, por estar ansiosos, por estar deprimidos, en algunas ocasiones por no dormir bien, por no descansar, entonces hay que tratarse el sistema nervioso, siempre tomar pues esta planta que es la manzanilla polen, para atender todo este tipo de trastornos, recuerde si tiene alguna infección, de verdad que es excelente, excelente ocupar esta planta que es la manzanilla polen, y bueno les va a ayudar bastante a aumentar su sistema inmunológico, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos, les recuerdo que es importante que nos proporcione un correo electrónico, para que de esta manera, una vez que ya terminamos de elaborar la fórmula que usted nos solicita, pues se la enviamos rápido a través del correo electrónico que usted nos va a indicar, para eso es importante, para que no haya tardanza, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal, en el transcurso del programa, y la colocamos en nuestra página, ahí, la tenemos disponible para usted, en cuanto nos visite, de esta manera, ahí en la página, podemos aprovechar para reenviar fórmulas, a las amistades que no tengan, alguna disponible, y que usted quiera apoyar, y que usted quiera ayudar, pues le envía su fórmula, así mismo, usted puede adquirir, la fórmula que necesite para usted y para los suyos, en la tienda en línea, con la gran ventaja de que, la fórmula le llega directamente por paquetería, en tiempo breve, directamente hasta las puertas de su hogar, con la gran ventaja de que, no tiene que pagar el envío, el envío es gratis, por eso conviene, bien, ahora, le doy la dirección de la página, para que la visite, tome usted nota, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, le recuerdo que usted también puede escuchar nuestros programas, a través de Spotify, o a través de iVoox, con la voz del ángel de tu salud, no se lo olvide, la voz del ángel de tu salud, también le recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales de internet, puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arrobalavoz, guión bajo, del ángel, o por Facebook, con el ángel de tu salud, México, o puede ver contenido en Instagram, con el ángel de tu salud, MX, bien, vamos a aprovechar para mencionar, a nuestros patrocinadores, hay que aprovechar entonces, para que ustedes conozcan, donde están ubicados nuestros patrocinadores, tienda en Ixtapalapa, tienda autorizada en Ixtapalapa, Ciudad de México, su nueva ubicación, anotamos, avenida Tláhuac, número 19, Colonia Los Cipreses, casi esquina con el mítico Ixtapalapa, a un lado de Cómex, a pocos pasos, de la estación, del metro, Atlalilco, correspondencia de la línea 8, y la línea 12, la alcaldía de Ixtapalapa, anotamos el número telefónico, para pedir más informes, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, es donde está el paradero, de los microbuses que van a Minerva, ahí está la nueva ubicación, en la avenida Tláhuac, tienda en Xochimilco, centro de asesoría volaria, en la avenida Morelos, número 128 local, barrio de San Pedro Xochimilco, entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras, de la estación del tren ligero, y a dos cuadras, del mercado principal, entonces, el teléfono, 55 56 41 95 68, tienda en la Merced, en Circunvalación, Ciudad de México, anotamos la dirección, centro de asesoría volaria, en anillo de Circunvalación, 1016 interior 2, Colonia Merced Valbuena, metro Estación Merced, el teléfono es 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79, tienda en Ecatepec, Estado de México, está ubicada en avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales de Manorte, y en contra esquina del Palacio Municipal, teléfono, 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40, otra dirección, en Zumpango, esto es en el Estado de México, Estado de México, ahora Zumpango, Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre Calle Min y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción, el teléfono, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, en Zumpango, Estado de México, en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Telmex, que está ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, Colonia Roma, si, el Centro Cultural Telmex, queda a un lado, de la estación del metro, estación Cuauhtémoc, entre Puebla y Guaymas, el teléfono, 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07, esos fueron los datos de nuestros patrocinadores, momento ya de elaborar, nuestra fórmula, la fórmula del día, que es principalmente para la próstata, ¿no? ¿Está inflamada, está infectada, tiene pus? Bueno, se nota porque la ropa se mancha, ¿no? En los varones, se mancha bastante, entonces, como un flujo, ¿no? Pero en hombre, decimos que es catarro, ¿verdad? Renal, obesical, pero, es esto, ¿no? Es, la supuración, que viene de la próstata, que mancha la ropa interior, bueno, ¿qué es lo que vamos a, saber cuando tengamos, este padecimiento, cuáles son los síntomas, que tenemos que reconocer, y los signos, bueno, dolor en la pelvis, o la región, perineal, hay dificultad para orinar, hay dolor durante la eyaculación, hay fiebre, hay escalofríos, y hay malestar general, también hay hinchazón, esto es importante, ¿verdad? porque, ya reconocemos, con los síntomas, que es lo que tenemos, hinchazón o sensibilidad, en la próstata, cambios, en los análisis, de orina y sangre, con presencia, de leucocitos, y elevación, de la temperatura, y vemos la acumulación, de pus, el dolor, es irradiado, en la parte baja, de la espalda, hay presión, en la región pélvica, dificultad hasta para sentarse, imagínese, la presencia de sangre, en la orina, o también en las heces, aunque es menos común, pero es posible, en casos ya, severos y graves, bien, entonces ahora, vamos a elaborar, fórmula primero de plantas, anotamos, a jengibre, alfilerillo, castilleja, yolozóchil, arándano rojo, manzanilla, polen, menciono otra vez, a jengibre, alfilerillo, castilleja, yolozóchil, arándano rojo, manzanilla, polen, mezclamos las plantas, juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora las cápsulas, o suplementos, coadyuvantes, son los siguientes, epilobio, shiitake, aceites de linaza, omega 3, y vitamina C, aceites, de tiburón, salmón, y vitamina E, nuevamente, epilobio, shiitake, aceites de linaza, omega 3, y vitamina C, eso viene en una cápsula, y en otra cápsula, viene, aceites de tiburón, salmón, y vitamina E, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, ahora, el suplemento adicional, es el elixir, que contiene, chancapiedra, y rábano negro, elixir con, chancapiedra, y rábano negro, su clave, 1815, clave 1815, se toma un vasito, dosificador, en la mañana, levantarse, y otro vasito, dosificador, antes de acostarse, o sea, dos vasitos, dosificadores al día, uno en la mañana, levantarse, y otro antes de acostarse, se toma, diariamente, el elixir, chancapiedra, con rábano negro, vamos al corte, y regresamos, bien, continuamos, continuamos, vamos ahora, a dar asesoría, a las personas, que nos llaman, vía telefónica, lo hacemos, con mucho gusto, claro, encantados, de poder hacer, fórmulas cervales, para las personas, que las requieren, así es de que iniciamos, buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, con la señora Dina Irene Espinosa, bueno, te escucho adelante, tengo 66 años, peso 100 kilos, mido 162, y tengo resistencia a la insulina, resistencia a la insulina, ¿qué más? triglicéridos altos, infección en las vías urinarias, el sobrepeso, y en la glucosa, salgo en 130, y tengo caída del cabello, pero en la parte de aquí, de arriba, nada más, ya tengo bien solo, así de mucha falta de cabello, es todo, ¿qué más? Bueno, con eso te hago tu fórmula, por supuesto, con mucho gusto, vamos a ver, vamos anotando que se va a ocupar, primero vamos a hacer la fórmula, con plantas, ¿verdad? con plantas, entonces, listo, necesitamos lo siguiente, necesitamos té malabar, valeriana blanca, cena vaina, cena vaina, utilizamos también, alpiste canadiense, así de que agregamos ahí, alpiste canadiense, guaraná, nuez moscada, fue lo siguiente, malabar, valeriana blanca, cena vaina, alpiste canadiense, guaraná, nuez moscada, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, toma como agua de uso, ahora vamos con suplementos, son los siguientes, anotamos, azíbar, arugula con potasio, té blanco, castañal bravo, menciono otra vez, azíbar, arugula con potasio, té blanco, castañal bravo, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes, con Gema Cruz, Gema Cruz, adelante, te escucho. Ah, mire, el motivo de mi consulta con usted, es por mi esposo, que ya tiene, este, once años, padeciendo psoriasis, bueno, pero dame sus, dame sus datos de él. Sí, claro que sí, él tiene, ¿qué edad tiene? 29 años. 29 años, ¿cuánto pesa? Pesa aproximadamente, 86 kilos. Sí, ¿y su estatura? Mide unos 70 aproximadamente, bueno, él, este, empezó con unas, ronchas, que le salían, costra, de color blanco, entonces, pues, y mucha comezón, acudimos con el médico, y su primer diagnóstico, fue psoriasis. Psoriasis, sí. Sí, psoriasis. ¿Qué más? Y es lo que tiene, y ahorita, pues, ya tiene las ronchas, en todas partes de su cuerpo, hasta en el cuero cabelludo, con estas escamas, porque nos decían que estas son, es, está bien con esto, con esto a la fórmula, no te preocupes, es psoriasis, ¿no? Sí. ¿Es nervioso él? No, no es nervioso, sino que es de temperamento alto. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, se, por cualquier cosa, pues, ya se puede, se enoja, ¿es explosivo? ¿Mande? ¿Es explosivo? Sí. Bueno, correcto, le hacemos su fórmula también, para que se relaje, porque, pues, lo mismo, ¿no? Ese tipo de carácter es lo que le está provocando, el tipo de padecimiento, entonces, tenemos que atender las dos cosas, para lograr desactivar la psoriasis. Ok. Bueno, y él tiene que hacer lo propio, en cuestión del carácter, porque lo tiene que moderar, de lo contrario, eso detona el, el problema, para que le comentes. Ok, doctor, Bueno, está bien, no hay problema, lo hacemos. A ver, anotamos entonces, tela candón, luego, utilizamos palo de sopilote, utilizamos también, magnolia japonesa, goma de traga canto, y luego, anís de monte. Bueno, vamos a leer una vez más la fórmula, entonces, veamos, que tenemos aquí, palo de sopilote, carpiste canadiense, ah, pero antes era tela candón, tela candón, palo de sopilote, magnolia japonesa, coma de traga canto, anís de monte, vamos a agregar una más, ginseng del sur, y ya quedó la fórmula, eso es con plantas, ahora es con suplementos, con suplementos es lo siguiente, ácido glutámico, jalea real, liofilizada, golden seal, se escribe golden seal, rosa mosqueta, menciono de nuevo, ácido glutámico, jalea real, y aliofilizada, golden seal, rosa mosqueta, de esas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, pues estamos platicando, acerca de, un padecimiento en específico, lo agarramos como tema, para ir aprendiendo juntos, no, cómo se pueden utilizar las plantas, para distintos padecimientos, en plantas, hay para todo, en verdad, es un arsenal terapeútico increíble, el de la madre naturaleza, por eso siempre que nos llaman, claro que tenemos la fórmula, siempre hay, aquí no podemos nosotros, desahuciar, más bien atendemos a los desahuciados, porque aquí si hay recurso, si hay solución, bien, entonces aquí es importante evitar, con respecto al padecimiento, del día de hoy, que la prosa está inflamada, pero aparte tiene, secreción purulenta, pues es muy importante cuidarse, la higiene, muy importante, para evitar, deterioro los daños, así que cuídese, y tome sus plantas, que realmente son muy efectivas, y sorprendentes, en sus resultados, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias a Vero Félix, por su participación, gracias Vero, gracias a ti Rodrigo, que estén bien todos, bien, me despido con una frase, de Fredrich Von Schiller, una memoria ejercitada, es guía más valiosa, que el genio, y la sensibilidad, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, Música de la la búsqueda,